La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, El Evangelio de hoy relata que un día, después de despedir a la gente, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca en el lago de Galilea y se dirigieran a la otra orilla. Al llegar la noche, la barca en la que se encontraban comenzó a ser violentamente sacudida por las grandes olas del lago a causa del fuerte viento que soplaba en sentido contrario. Aquella pequeña barca en la que los discípulos navegaban es imagen de la vida humana, de la vida de cada uno. Todos vamos en la vida navegando como en alta mar. Las olas amenazantes son imagen de los desafíos y obstáculos que debemos enfrentar cada día. Los momentos de incertidumbre, las dificultades que nos abruman son como olas turbulentas del mar que nos amenazan. Aquella barca en la que navegan los discípulos es sobre todo imagen de la iglesia, que navega en la historia como una pequeña y frágil embarcación, padeciendo ataques, calumnias y persecuciones. La iglesia navega en las aguas agitadas de la historia, perseguida y agredida por poderes autoritarios y represivos que no toleran la verdad de Dios que ella anuncia. La iglesia navega resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para hacer callar su voz e impedir su misión evangelizadora. La barca es la vida y la barca es la iglesia. El Evangelio de hoy nos enseña que en la barca de nuestra vida y en la barca de la iglesia no navegamos solos. Jesús está siempre con nosotros. Jesús está viniendo siempre hacia nosotros. Él nos protege y nos cuida. Él nos preserva del mal. Él guía con amor a la iglesia. La barca en que navegamos puede padecernos frágiles, pero navegamos confiados, porque nuestra fuerza es Jesús, el Señor resucitado, que siempre está a nuestro lado, siempre está con nosotros, cumpliendo su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice el texto del Evangelio que aquella noche, en medio de la oscuridad, las grandes olas y el viento fuerte, apareció Jesús, caminando sobre las aguas, pisando con poder el mar. El mar que en la Biblia representa el mal, las fuerzas diabólicas, las fuerzas hostiles y oscuras que amenazan la vida, nos roban la alegría y arrebata nuestras esperanzas. Jesús camina sometiendo bajo sus pies lo que el mar representa. Aunque los discípulos no pueden identificar a Jesús, Él les dirige la palabra. Y ellos escuchan su voz inconfundible que les infunde serenidad y valor. Son unas palabras que no debemos olvidar nunca y que hay que escucharlas siempre en el corazón, siempre que sea necesario. ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, estoy con ustedes, no tengan miedo. Antes de que lo busquemos, Jesús siempre se acerca a nosotros. Cuando todo parece perdido, antes de invocarlo, Él ya está a nuestro lado para darnos confianza, fortalecernos y llenarnos de esperanza. Él no es un fantasma, como pensaron los discípulos. No es una imaginación engañosa. No es una idea que nos hemos inventado. Él es alguien vivo, siempre presente en nuestra vida y siempre lleno de una fuerza salvadora infinita. Animado por las palabras de Jesús, Pedro le hace una petición sorprendente. Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti, sobre las aguas. No está seguro todavía si es Jesús, pero sabe que puede confiar en la palabra del Maestro. Y en medio de la oscuridad del lago y en aquel peligro que los llena de miedo, Jesús le dice a Pedro, ven. La misma invitación que le hizo cuando lo encontró por primera vez, hacía ya algún tiempo. Ahora lo vuelve a llamar. De la misma manera, ven. Pero esta vez, invitándolo a caminar sobre las aguas. En medio de la oscuridad, las olas amenazantes y el viento fuerte. En un momento en que Pedro no logra todavía reconocerlo del todo. Jesús nos llama a caminar siempre. No solo en los momentos luminosos y alegres, cuando todo parece claro, cuando las cosas salen como las esperábamos y las planeábamos. Jesús nos invita a caminar también en los momentos oscuros, en los momentos de duda, en los momentos de crisis y de incertidumbre. Aún cuando estamos llenos de miedo y en medio de la oscuridad, hay que caminar, confiando en Jesús. Jesús no nos quiere paralizados, cómodamente protegidos en falsas prudencias o llenos de miedo, disfrazando el silencio. No importa que vayamos lento, dando pequeños pasos cada día. Lo importante es caminar siempre. Caminar mirando a Jesús que nos llama, sostenido por su presencia amorosa y apoyado únicamente en su palabra. Jesús llama también a los pueblos a caminar, aún en las situaciones más dolorosas y oscuras. Hay etapas históricas en que el futuro de los pueblos es incierto. Hay cansancio social, intentos fallidos y continua decepción. Pero esto no es el final. Son los dolores de parto de una nueva sociedad. En esos momentos no hay que caer en el desánimo, hay que conservar la rebeldía espiritual para no acostumbrarnos a la normalidad forzada que quiere imponer el opresor. Y tampoco hay que perder la capacidad de soñar con una sociedad mejor, más justa y más libre. Hay que lanzarse al mar de la historia. También los pueblos tienen que caminar en la historia, como Pedro en el mar, con confianza, con humildad y con esperanza. Y aunque en la lucha haya errores o retrocesos, no hay que detenerse, hay que atreverse a caminar sobre el mar. Aquella noche en el lago, Pedro lo logró. Bajó de la barca, dice el Evangelio, y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, con la mirada puesta en Jesús. Esto es tener fe. Dejar las comodidades que nos hacen sentir protegidos y lanzarnos, arriesgados, confiados en Jesús y correr el riesgo de vivir y de luchar, aún llenos de dudas en medio de la noche. No es un camino fácil, como lo mostró el mismo Pedro esa noche, quien, como dice el Evangelio, al ver la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Fijémonos bien, Pedro no tiene miedo porque se hunde, sino que se hunde porque tiene miedo. Dejó de ver a Jesús y fijó su mirada en los vientos amenazantes. Le entró miedo y comenzó a hundirse. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando fijamos nuestra mirada sobre todas las dificultades y en los aprietos y oscuridades de la vida y nos olvidamos de mirar a Jesús, de escuchar a Jesús y de confiar en Él. Pedro comienza a hundirse, lleno de miedo. Al hundirse, Pedro le grita a Jesús, Señor, sálvame. Son dos palabras, pero dos palabras que lo dicen todo, Señor, sálvame. Hay situaciones en la vida en donde decir estas dos palabras, Señor, sálvame, en donde gritar a Jesús en la oración, no sólo es lo único que podemos hacer, sino lo más humano y razonable que podemos hacer. Al escuchar el grito de Pedro, Jesús no queda indiferente ni lo reprende. Jesús, dice el Evangelio, tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús nunca es un dedo que nos señala y nos juzga, sino una mano que nos aferra con inmenso amor. Jesús es la mano del pastor que nos guía y protege, la mano del amigo que nos consuela y comprende, la mano de Dios que no nos abandona nunca y nos salva cuando nos hundimos en el torbellino de las aguas caudalosas. Hay que atreverse a caminar sobre el mar, no importa que después dudemos, no importa que después tengamos miedo, hay que caminar sobre el mar confiando en Jesús. Podemos hacerlo poniendo nuestra confianza en Él sin dejarnos paralizar por las dificultades, no hay que dejarse vencer por el miedo, el miedo hace mal. El miedo es como una sombra que se alarga y se desliza sigilosa en la oscuridad de la mente y del corazón, tejiendo telarañas de incertidumbre en cada rincón de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y proyectos. El miedo nos ciega, hace que agrandemos los problemas, nos encierra, nos hace vulnerables y conflictivos y nos puede hundir en las aguas. Todos somos como Pedro, hombres y mujeres de poca fe en quienes conviven la valentía y la cobardía, la confianza y la duda. Y así vamos adelante en el camino de la vida y de la fe. Solo poseemos una certeza, la certeza de que el Señor nos ama, que está con nosotros y que podemos confiar en Él siempre. No nos detengamos ni nos hundamos, sigamos navegando por nuevos mares sin temor a afrentar vientos y tempestades, confiando siempre en el Señor, decididos a gritarle humildemente como Pedro, pidiéndole que nos salve y permitiendo que nos tome de su mano siempre que sea necesario. Gravemos en el corazón sus inolvidables palabras. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.